bueno la judy se va a ir a bañar, judy se cansó ya se tiró pues hasta ya si no se anima a ir vamos a ver la muñeca ay tan linda no estamos cambiando porque las hormigas se metieron que se quede una foto en el agua lo iba a tirar hola nena no voltea a ver dile mira mira a tu prima te vas a meter venga pues mira a tu prima mira a tu prima no puede nadar que aquí está Dylan un poquito un poquito ahí ya estoy me estoy hundiendo ahí nada más ahí ahorita si te gusta va la vez pasada que venimos te da amigo ahí ya no está hondo ahí está hondo ahí está hondo no es que como no no tiene ropa aquí en la casa pues sino que es de tierra fría ay mi bebecito tan bonito enséñale a nadar el Stanley le puede enseñar a la nena a nadar la Wendy me dice enseñar a nadar al Dylan y donde le digo allá donde nosotros no hay ríos son unas piscinas por allá está mi mamá a ver también ahorita vamos a ir a enfocar ahí donde ya están ya comieron es que Luisette y Stanley pues ya habían comido algo entonces se quedó ahí está su gorrito de él de él digo el rosadito ajá ¿dónde lo viste? ¿lo viste? yo mire que lo cargaba allá en la cabeza ¿no? está en el comuestro adentro y no va a meter hoy sí se deja bajón ¿te acuerdas que la vez pasada ay dios gritaban el agua ¿dónde? yo también metí la foto si le dices metió la pata hasta adentro va que cuando uno mete los pies así en el ¿cómo se llama? se comen los callos los pescados rico se siente bien ahí pero cuesta agarrar los pupitos así se pueden ver aquí bien ahí andan yo pensé que le ibas a meter ¿cómo me dijiste que le ibas a bañar? sí pero todavía no yo le pregunto le pregunté al Stanley que si él cuando estaba más pequeño se bañaba así en ríos así bien dice pero tuvo una experiencia no sé cómo dijo a terrorosa se ahogó le dijo Dylan ahí te vas a mojar hasta arriba vamos para allá pues vamos para allá viene el traje mejor no que sea es que se moje vaya que él quiere entrar solo remolgase tú el pantalón ahí déjalo no se cae trae el pa extra trae el pa extra no creja ahí está el pescadito sí ahí está ¿hay pescadito? sí ¿y el Dylan para dónde quiere ir? ¿cómo es el lodo? va y ahí va con la prima se mojó se mojó pues ya viste Dylan hoy sí ya ni comiste está rico está rico de ahí tú ya no te metes te da miedo van papi ahí pega ahí pega él no puede yo le dije ahí se va a hundir le dije el cabal no Dylan ya no lleva pañal lleva pañal aquí está la maya no quería que la enfocaran pero yo la enfocé ya casi ahí nosotros ya vamos a empezar a comer también aquí se va a sentar no papi ya no los pies ya no porque ahorita va a mojar va a mojar ya mi papá ya se metió al agua está bañando con gorra por aquí viene Juan se animó a meterse Juan allá le están dando de comer a la nena ay aquí está mi bebecito se vino con la maya le tirate ya Juan allá allá se mira que es apache va todo está apache todo lindo será te va a enseñar a nadar a nadar el Stanley él puede le enseñó a la Lisset dice sí pero esa era conmigo el esposo no la puse ahí ahí está bien rico escústate que tienes ahí en la bolsa dinero no estamos viendo así con la bicicleta y aprendió a nadar ahí mamá también así se comienza como perrito es que pesan también cuando lo llevan así tiene que andar uno nadando rápido aquí no vale nadar porque ahí para allá se lo llevan a uno frío gana de nadar trae Juan te enseñale a nadar a Dilan el que no se quería parar en la arena ajá así vea encimito así se lo en el agua enseñale a nadar ni yo puedo si si está fuerte dylan bebé ¿dónde está? ya se sentó está parado está parado papi papi como que ya se está animando va porque primero no es que le fue el miedo es que tiene que tener paciencia ahorita está limpia el agua va miren como flota ve si se va y cuando uno se acuerda abajo y no se va uno a ver como le hace a ver yo no yo no puedo cuesta hay que sacar todo el aire hay que sacar todo el aire dijo la yasi no es mentira es que la yasi no sabe nadar no sabe nadar que no se vayan ni a la casa no se vayan ni a la casa el agua te espera ay que bonito se mira ay que bonito se mira ay dylan eso usted puede cuando estemos viejitos nos va a tirar nos vayamos la media está durmiendo como la gente dice el agua rico rico está de lado hola mi amor quiere aprender a nadar bueno la lisa quería seguir bañando pero la nena pero la nena miren la yasi miren cua despacio que miren la yasi cuando vaya a ver el video la yasi a ver miren bien la yasi como se mira bien se baña espero que no se quiere bañar aquí allá hay más gente ve a ver si lo logramos ver quiénes son ah de aquí como que se mira bien la cara se mira cerquita miren se ve cerquita pero está lejos ahí viene la buena yasi los fans de la yasi dejan su comentario aquí la yasi hasta que entre al agua aquí se mira como que la yasi ya viene llegando aquí conmigo pero está todavía lejos es que aquí le enfocamos el ojo ahí donde está el mamá oscuro se mira bueno así fue como venimos aquí a disfrutar en familia si ya como fuera bien calidad que hubiera venido el romal el guilde todos de ahí solo la wendy va a faltar por los nenes ah pero por lo menos pues todos están ahí reunidos casi no se puede verdad ajá todos es que hace falta uno falta el otro con uno que haga falta como no está cabal uno mira yo aprendí a nadar le enseñó a nadar el Stanley es que saque el aire